Hola, bienvenido. En este curso vamos a crear un servidor utilizando Laravel y Lighthouse para crear una API utilizando GraphQL. GraphQL es un lenguaje de consultas para API. Al igual que tenemos REST, también podemos utilizar GraphQL. Son dos opciones completamente diferentes y ofrecen cosas muy distintas. Al final sí que es verdad que todas retornan información al cliente, pero cada una lo hace de una forma. Por ejemplo, cuando trabajamos con una API REST, nosotros desde el servidor definimos los datos que queremos retornar. Cuando trabajamos con GraphQL, es el cliente el que dice qué datos quiere que le retornemos. Esa es la principal diferencia y la característica más poderosa de GraphQL. Nosotros no debemos definir cómo se van a retornar los datos, sino que es el cliente el que va a pedir los datos de la forma que necesite. Por ejemplo, imagínate que en el servidor nosotros definimos un type. Project. Esto representaría, por ejemplo, a una tabla de proyectos. Y la tabla de proyectos tendría un nombre, un tagline y contributors, que sería un array de usuarios. El cliente haría una petición desde, por ejemplo, Vue.js de este tipo, donde diría que quiere obtener un proyecto por su nombre. Y esto lo que haría sería irse a buscar a la tabla de proyectos, where name es igual a GraphQL. Y en este caso, el cliente únicamente estaría solicitando la columna tagline. Así que el resultado sería justamente este de aquí. Un proyecto con el tagline. Dentro de GraphQL tenemos cuatro cosas importantes, por lo menos con lo que nosotros vamos a tener que trabajar normalmente. Una de ellas serían los types, que nos van a permitir definir el modelo de datos que tenemos en nuestra base de datos. En este caso, trabajando con MySQL. Y, por ejemplo, para representar a la tabla de usuarios, definiríamos un type de tipo user. Y con esto, cuando se solicitaran los datos en la parte del cliente, podría seleccionar las columnas que quiere. Si seguimos bajando, veremos que también tenemos query, que son la forma de hacer consultas. En este caso, podríamos definir queries para muchas cosas. Para obtener un usuario, para obtener un array de usuarios o para obtener un usuario por identificador. Este sería para el usuario que está identificado actualmente, en este caso. Después tendríamos mutaciones, que nos van a permitir modificar los datos. Bien, mientras query nos permite solicitar, esto es para crear, para actualizar o para eliminar. Y finalmente tendríamos las suscripciones, que las podemos vincular a Pusher para tener aplicaciones con actualizaciones en real time. Así que podríamos crear una suscripción donde cuando se creara, por ejemplo, un usuario, pudiéramos emitir un evento de tipo new user. Y cuando emitiéramos ese evento, nosotros en el cliente estaríamos escuchando la suscripción y nuestra aplicación Laravel junto con Pusher automáticamente nos notificaría diciendo que se ha creado un nuevo usuario. Cuando digo un nuevo usuario, podría ser una nueva venta, se ha dado de alta un producto, hay una nueva oferta, etc. Cualquier cosa que podamos hacer y queramos notificar en tiempo real a los clientes, lo podríamos hacer a través de suscripciones. Así que este es el pilar de GraphQL. Suscripciones, mutaciones, queries y tipos. A lo largo de este curso vamos a estar desarrollando un servidor sencillo donde vamos a tener tres modelos. Usuario, Pus y comentarios. Vamos a ver cómo gestionar las relaciones y también vamos a ver cómo llevar a cabo una pequeña operación de CRUD para poder dar de alta, para poder listar, para poder editar y para poder eliminar. Al final la idea es poder entender cómo trabaja esto y todo esto lo vamos a hacer utilizando en mi caso PHPStorm, que es el IDE que te recomiendo que utilices para seguir el curso. Pero si tienes otro de tu preferencia que prefieres utilizar, eres libre de hacerlo. Así que en el próximo vídeo vamos a estar creando y preparando el proyecto utilizando Laravel Lighthouse. Un saludo.